Derecho 2. La temática a seguir en esta jornada es, en primer lugar, la conclusión del tema de los actos jurídicos, explicando la clasificación de los mismos, y posteriormente analizaremos dos puntos de los conceptos jurídicos fundamentales, como lo son el negocio jurídico y el objeto de derecho. Pues bien, iniciamos con la clase correspondiente. A continuación vamos a explicar la clasificación de los actos jurídicos. Esta clasificación de los actos jurídicos la vamos a realizar conforme al tratadista civilista Galindo Farrias, es tratadista mexicano, y Galindo Farrias clasifica los actos jurídicos de la forma siguiente. Para él los actos jurídicos pueden ser unilaterales unilaterales y plurilaterales. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos actos en los cuales la voluntad emana solo de una persona, de una de las partes de la relación jurídica. Aunque existan varios sujetos dentro de la misma, solo una persona declara su voluntad. Es decir, en el acto jurídico unilateral, una persona efectúa exclusivamente su declaración de voluntad. Un ejemplo claro de acto jurídico unilateral lo constituye el testamento y la donación por causa de muerte. En la siguiente clasificación de los actos jurídicos, tenemos los actos jurídicos plurilaterales. Se denominan actos jurídicos plurilaterales si las declaraciones de voluntad constituyentes del acto provienen de dos o más personas dentro de la relación jurídica. Ejemplo, de actos jurídicos plurilaterales podemos tener el contrato de compra-venta, una donación, una sesión de derechos, un contrato de arrendamiento, etc. El segundo grupo de la clasificación de los actos jurídicos nos encontramos en identificar los actos jurídicos lícitos y los actos jurídicos ilícitos. Constituyen actos jurídicos los que reúnen todos los requisitos indispensables para la existencia del acto jurídico, para que tengan validez. Recuerden que los requisitos esenciales para la existencia del acto jurídico es la declaración de voluntad que no contenga vicio, capacidad de las partes, objeto lícito, causa lícita y la forma. Siempre que estos estén como son lícitos, deben estar amparados dentro del ordenamiento jurídico, no ser contrario a la moral, a las buenas costumbres y al propio orden público. Los actos jurídicos ilícitos, como su nombre lo indica, son aquellos actos jurídicos contrarios a las leyes del orden público, la moral y las buenas costumbres. En la tercera clasificación de los actos jurídicos tenemos los actos mortis causa y los actos jurídicos intervivos. Los actos jurídicos mortis causa son aquellos en los cuales sus efectos dependen de la muerte de su autor. Es decir, que en aquel acto jurídico mortis causa, los efectos jurídicos se producen hasta después de la persona que declara su voluntad, su autor. Ejemplo de un acto jurídico mortis causa es el testamento y la donación por causa de muerte. En el siguiente rango de los actos jurídicos están los actos jurídicos intervivos, es decir, actos jurídicos entre vivos. Estos actos jurídicos entre vivos, sus efectos no están sujetos a la muerte del autor. Sus efectos jurídicos no están dispuestos a la muerte de que declara su voluntad porque se hacen en vida y se traspasan esos bienes o los actos de derechos y obligaciones. Ejemplos de actos jurídicos intervivos tenemos como modelo de una compra-venta de un bien inmueble, la donación entre vivos, un contrato de arrendamiento, una cesión de derechos, un convenio de daños, un convenio de pago, un reconocimiento de deuda, un contrato de mutuo, etcétera. Estos serían actos intervivos. Siendo la calificación del tratadista Galindo Farrias de los actos jurídicos, tenemos los actos jurídicos atributivos y actos jurídicos no atributivos. Los actos jurídicos atributivos son aquellos que consisten en aumentar el patrimonio de una o varias de las partes en las cuales se intervienen. Esto quiere indicar que los actos jurídicos atributivos son aquellos que van a incrementar en su acto jurídico el patrimonio de las personas. Aquí podemos tener una compra-venta nuevamente, una cesión de derechos, una donación entre vivos, podemos tener también un contrato de arrendamiento, etcétera. Y en los actos jurídicos atributivos, el patrimonio de sus autores no se modifica. Quiere decir que no hay un aumento en el patrimonio de las personas que lo quieren. Un ejemplo de acto jurídico no atributivo es el comodato. El comodato es un acto jurídico por medio del cual una persona le da para el uso y disfrute de un bien a otra persona sin el cual este no le pase una renta porque es para el uso y disfrute que sería el comodato. Teniendo la obligación a la persona que disfruta de ese comodato de devolver en un tiempo y plazo estipulado en el contrato el bien inmueble a su altitular o su propietario bajo las condiciones y estipulaciones en los cuales se dieron en uso ese bien inmueble. En la siguiente clasificación de los actos jurídicos están los actos jurídicos a título oneroso y actos jurídicos a título gratuito. Los actos jurídicos a título oneroso son aquellos actos que producen provechos, gravámenes y utilidades recíprocas entre las personas. Un acto jurídico oneroso que va a obtener una utilidad, un incremento, una ganancia y un bien para la favor de las personas en forma de despliegue. Puede estar en la donación entre vivos a título oneroso, es decir, que se entrega, pero también la otra parte está obligada a dar una una retribución sobre la misma. Tenemos prácticamente los contratos de arrendamiento y también los contratos de cesión de derechos. En los contratos y los actos jurídicos a título gratuito, como su nombre lo indica, el provecho solamente es para una de las partes de la que recibe gratuitamente ese bien. Tenemos una cesión de derechos a título gratuito o puede ser una donación entre vivos a título gratuito. Entonces, una persona traslada el bien inmueble sin necesidad de que reciba una compensación o una retribución económica a su favor. Y por último, tenemos los actos jurídicos de disposición y actos jurídicos de obligación. En los actos jurídicos de disposición, su autor transmite o se desprende de una cosa del derecho que le pertenece, es decir, que se traslada o se desprende de una situación que le perteneció a favor de otra persona. Aquí podemos tener en el acto jurídico de disposición, tenemos, podemos tener el contrato de arrendamiento. Y en los actos jurídicos de obligación, el autor se compromete a realizar un acto jurídico a favor de otra persona. Aquí podríamos tener como acto jurídico de obligación, el pago de una garantía, el pago de una prenda, el pago de una disposición por la prestación de un servicio. Aquí está claramente identificada, jóvenes, la disposición de poder tener el uso y disfrute de una cosa. Pues bien, ya hemos visto la clasificación de los actos jurídicos. Y también un ejemplo de un acto jurídico de disposición, de obligación, perdón, en donde se puede comprometer un acto o una obligación a otra persona, recuerde que tendríamos que tener también como ejemplo específico también el mandato. Por medio del mandato de una persona se obliga a representar a otra bajo las condiciones y estipulaciones que el mismo contenga. Bien, entonces reiteramos que con esto concluimos la clasificación de los actos jurídicos. Habiendo prácticamente dado esta situación, pasaremos a un siguiente tema de los conceptos jurídicos fundamentales y hablaremos a continuación del negocio jurídico. El negocio jurídico, jóvenes, es ciertamente en su esencia un acto jurídico. Sin embargo, el negocio jurídico se distingue por ser un acto jurídico especial desde el punto de vista de incluir la declaración de voluntad. Quiere decir que en el negocio jurídico el elemento básico esencial dentro de su naturaleza jurídica va a ser la declaración de voluntad. Pero no obstante, dice que el negocio jurídico en sí es propiamente un acto jurídico. Más adelante vamos a ir a identificar cuál, cómo es la característica propia de este concepto jurídico fundamental del negocio jurídico. Por medio del negocio jurídico, jóvenes, la persona o el sujeto se propone crear, modificar, transmitir o extinguir un derecho o una relación jurídica. En el negocio jurídico jurídico se crean derechos y obligaciones dentro del marco de la legalidad, es decir, lo que la ley permite y no prohíbe. Este término, este concepto jurídico fundamental de negocio jurídico es propio y particular en el ámbito del derecho civil. O sea, que es un concepto jurídico fundamental que se utiliza específicamente en el ámbito del derecho civil. Además, es utilizado este concepto jurídico fundamental de negocio jurídico en el ámbito del derecho mercantil y del derecho notarial. Quiere decir que el término general de los conceptos jurídicos fundamentales en relación al acto jurídico que la declaración de voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones porque se ejecutan con ese fin, esto es el término general. Pero el término particular del acto jurídico que es propio del derecho civil, derecho mercantil y derecho notarial, este acto jurídico va a recibir en esta rama del derecho el nombre de negocio jurídico. Analicemos a continuación las definiciones del negocio jurídico y vamos a hablar de la primera definición del tratadista Castan Toveñas. Para Castan Toveñas, el negocio jurídico es un acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privadas dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico, a las cuales el derecho objetivo reconoce como base del mismo cumpliéndose todos los requisitos y los límites que establece el propio ordenamiento jurídico. Por otro lado, vamos a analizar la definición de Manuel Osorio en relación al negocio jurídico. Y Manuel Osorio indica que el negocio jurídico es todo acto voluntario lícito, realizado de conformidad con una norma jurídica que tiene como finalidad directa y específica crear, conservar, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones dentro de la esfera del derecho privado. Vamos a hacer hincapié nuevamente esta definición de negocio jurídico del tratadista Manuel Osorio porque la encuentro más centrada en lo que podemos identificar entre la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico. Reiteremos esta definición de negocio jurídico del tratadista Manuel Osorio. Manuel Osorio indica que el negocio jurídico es todo acto, recuerden, todo acto voluntario lícito, realizado de conformidad con una norma jurídica, dice, que tiene como finalidad directa y específica crear, conservar, transferir o extinguir derechos y obligaciones, pero aquí tenemos una expresión muy clara dentro de la esfera del derecho privado. ¿Por qué esta expresión dentro de la esfera del derecho privado? Porque hemos dicho que el negocio jurídico es un concepto jurídico fundamental propio del ámbito del derecho civil, mercantil y notarial, que son esferas del derecho privado, donde se va a utilizar ese término de negocio jurídico. Quiere decir que en las demás ramas del derecho, el término que vamos a utilizar como concepto jurídico fundamental va a ser acto jurídico, pero el acto jurídico dentro de la esfera del derecho privado, es decir, dentro de la esfera del derecho civil, mercantil y derecho notarial, a este acto jurídico se le va a conocer con el nombre de negocio jurídico. Este precepto fundamental de negocio jurídico comprende un elemento esencial y básico en el derecho de las obligaciones, y el elemento esencial y básico del negocio jurídico lo constituye, mucho ojo, la declaración de voluntad. Quiere decir que la declaración de voluntad constituye, en pocas palabras, en pocas palabras, el elemento esencial del negocio jurídico. El artículo 1251 del Código Civil establece los requisitos necesarios para que esa declaración de voluntad tenga validez. Estos requisitos necesarios para que la declaración de voluntad tenga validez son las siguientes. Uno, capacidad legal del sujeto que declara su obligación o su voluntad. Dos, consentimiento que no adolezca de vicio. Y tres, objeto lícito. Repasemos estos tres requisitos indispensables que indica el artículo 1251 del Código Civil para que esa declaración de voluntad dentro del negocio jurídico tenga validez. Y son las siguientes, repito. Declaración, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Dos, consentimiento que no adolezca de vicio. Y tres, objeto lícito. También debemos de recordar que los negocios jurídicos, esas declaraciones de voluntad para nacer, transmitir, transferir o modificar derechos y obligaciones dentro de la esfera del derecho privado, que es el elemento esencial, la declaración de voluntad del negocio jurídico, estas deben de plasmarse dentro de un contrato. O sea, que el negocio jurídico se plasma en un contrato en donde se va a encuadrar el supuesto jurídico actualizándose con sus consecuencias de derecho, consecuencia jurídica que puede manifestarse en el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones que pueda obedecer a la actualización de esas consecuencias del derecho. Y lógicamente, el negocio jurídico a plasmarse dentro de un contrato, este contrato va a recibir el nombre de contrato civil. Quiere decir que donde se plasma el negocio jurídico con un acuerdo de voluntades es en un contrato civil. ¿Y qué se define por contrato civil? El contrato civil es aquel acuerdo de voluntades divergentes, por medio del cual las partes crean, modifican o extinguen una relación jurídica de carácter patrimonial. Lógicamente, en el negocio jurídico, ese acuerdo de voluntades divergentes se van a plasmar en el contrato civil, en el cual las partes van a crear, modificar, transfiguir o extinguir derechos y obligaciones dentro de una relación jurídica, dice, de carácter patrimonial. Ese mismo orden de ideas, el artículo 1517, artículo 1517 del Código Civil define al contrato como cuando dos o más personas, oigan bien, el artículo 1517 del Código Civil define al contrato de la siguiente forma cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Existiendo este análisis del negocio jurídico, miremos cuáles son, en pocas palabras, las notas esenciales del negocio jurídico. Estas notas esenciales del negocio jurídico son las siguientes. Uno, recuérdense que el negocio jurídico siempre va a ser una declaración de voluntad. Dos, esa declaración de voluntad va a tener por objeto producir un efecto jurídico determinado. Esa declaración de voluntad va a tener con efecto jurídico producir una declaración jurídica. Tres, el efecto que produce esa declaración de voluntad debe de estar vinculado a la declaración de voluntad que establece la ley que le atribuye ese poder para producirlo. Y cuatro, esa declaración de voluntad debe de reunir los requisitos legales para tener el fin perseguido por quienes o quienes lo hacen. O sea, los requisitos establecidos por la ley como solemnidades para que el acto jurídico produzca los efectos necesarios y puedan nacer a la vida jurídica. Pues bien, esto en pocas palabras es lo que conocemos como negocio jurídico, como un concepto jurídico fundamental. A continuación, analicemos otro concepto jurídico fundamental, el objeto de derecho. El objeto de derecho es uno de los elementos básicos de los requisitos esenciales del acto jurídico. ¿Y qué es el objeto de derecho? El objeto de derecho van a ser todas aquellas circunstancias, hechos, actos, personas o creaciones del espíritu humano o cualquier cosa que pueda ser susceptible de tutela o de protección jurídica por parte del derecho, porque están constituidas de potenciales materias de relación jurídica que merecen su protección legal. De conformidad como el tratadista Aníbal Bascuñán Valdés, indica que el objeto del derecho pueden ser también todos aquellos bienes corpóreos o incorpóreos, sobre los cuales versa e incide una relación jurídica, de modo de cual esta relación jurídica van a existir varios sujetos que asumen una calidad o un rol entre pretensores o acreedores, titulares activos de una facultad o un derecho subjetivo, mientras que otro grupo de personas o sujetos actúa en una situación de calidad de deudores u obligados, como sujetos pasivos de esa relación jurídica, ejercitando un deber jurídico. Quiere decir que todo aquello que va a ser efecto de una situación, circunstancia, hecho o acto, personas, creaciones del espíritu humano o todas aquellas cosas susceptibles de protección o tutela jurídica que están constituidas dentro de los potenciales marcos de protección dentro de la relación jurídica, esto van a ser los objetos de derecho, porque son también las cosas que pueden ser corpóreas, o sea, que tienen cuerpo, que pueden verse, que pueden sentirse, que pueden palparse, o incorpóreos, que no tienen cuerpo, que no pueden verse y que no pueden constituirse y palparse, pero pueden ser objeto de relación jurídica, en la cual va a incidir en las relaciones entre las personas, y aquí vamos a tener a dos sujetos, una persona como titular activo de una facultad, ejercitando dentro de esa relación jurídica un derecho subjetivo, mientras vamos a tener a otros sujetos que se sitúan respecto a una calidad de deudores u obligados, como sujetos pasivos de un deber jurídico, que van a entablar dentro de ese acto jurídico, dentro de la relación jurídica, dentro de los objetos de derecho, en esas declaraciones de voluntad. Existe tradicionalmente una clasificación de estos objetos de derecho. Esos objetos de derecho se pueden clasificar en cuatro categorías. Estos pueden ser, uno, los bienes, dos, los hechos jurídicos, tres, los valores adscritos a la personalidad humana, y cuatro, los valores institucionales. Las categorías de los objetos de derecho, repito, se pueden encuadrar en cuatro grupos. Uno, los bienes. Dos, los hechos jurídicos. Tres, los valores adscritos a la personalidad humana. Y cuatro, los valores institucionales. Analicemos cada uno de estos categorías de objetos de derecho. Miremos los que habláis, son los bienes. Los bienes son objetos, son los objetos corpóreos. Recuérdense que corpóreos que tienen cuerpo, que tienen forma, o incorpóreos que no tienen cuerpo, que no tienen forma, que pueden procurar al ser humano o a la persona un aprovechamiento lícito y que pueden ser susceptibles de apropiación. Dentro del segundo rango de los objetos de derecho tenemos los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos pueden constituir objetos de derecho en cuantos pueden ser apreciables económicamente y pueden constituir materia de relaciones jurídicas dentro del campo de la satisfacción de necesidades del hombre. En el tercer rango de clasificación de categorías de los objetos de derecho tenemos los valores adscritos a la personalidad humana. Estos valores adscritos a la personalidad humana, jóvenes, poseen una indudable significación de objeto de protección jurídica por parte del derecho. De una protección legal estos valores adscritos a la personalidad humana porque pueden ser susceptibles de un ataque que pueda causar un agravio y a la cual debería repararse a través de los mecanismos que establece la ley. Estos agravios pueden ser la reparación de la libertad y el honor de una persona, su prestigio o su fama, que son valores que están adscritos dentro de la personalidad humana que asemejan prácticamente a una posible retribución o indemnización cuando se dan estos valores adscritos a la persona en su personalidad humana. Estos ejemplos de esos agravios pueden recaer también, estos valores adscritos a la personalidad humana pueden recaer también sobre la moral y estos proceden lógicamente en todas sus circunstancias a ser indemnizados por parte de que ocasiona el agravio. Las detenciones arbitrarias, las calumnias, las injurias, las difamaciones, los ultrajes al pudor y otros tantos hechos que pueden ser lesivos a la integridad subjetiva de las personas, son objetos de protección jurídica por parte del derecho porque son objetos de derechos de protección, porque son objetos de valores adscritos a la personalidad humana. Y por último, dentro de los objetos de derechos tenemos los valores institucionales. Dentro de los valores institucionales tenemos el Estado y sus múltiples manifestaciones, que pueden ser documentos, monedas, actos jurídicos o todo aquello que prácticamente represente al Estado como institución. Estos también se hayan amparados por el derecho, por posibles ataques que puedan ocasionar un agravio y que traen como consecuencia una sanción pertinente a quien los produce por vulnerar lógicamente un objeto creado por el orden legal, aunque estos valores adscritos institucionales un día pueden valorarse también en una cantidad económica por tratarse de formas jurídicas establecidas por el derecho como valores de una institución que ha sido creada por el Estado. Muy bien, hemos visto prácticamente tres temas muy importantes para concluir esta fase de conceptos jurídicos fundamentales. Analizamos en su primer fase la clasificación de los actos jurídicos conforme a la tratadista civilista Galindo Garfias. Vimos también el negocio jurídico como concepto jurídico fundamental y también establecimos que es el objeto del derecho dentro de los conceptos jurídicos fundamentales. A continuación pasaremos, jóvenes, a la fase de preguntas y dudas sobre el tema que hemos analizado en esta jornada y los dejo en el uso de la palabra, jóvenes. Licenciado, no sé si puede tal vez ampliar un poquito sobre lo de los hechos jurídicos porque sí tengo anotado aquí que pueden ser apreciados económicamente pero no sé si también podríamos tener algunos ejemplos. Bueno, recuerden que los hechos jurídicos pueden ser hechos de la naturaleza y hechos del hombre o del ser humano, ¿estamos? ¿Estamos ahí? Bien. Sí. Entonces, todo lo que sea puede ser apreciable económicamente que pueda producirse de la propia naturaleza del hombre puede establecer relaciones jurídicas con base a algo que pueda tener una capacidad de resarcimiento o una capacidad de valorarse en dinero. Muy bien. La naturaleza misma puede generar hechos jurídicos. Por ejemplo, el agua es un hecho de la naturaleza. El agua puede traer una situación de generar relaciones jurídicas cuando se explota lógicamente para su consumo o para su servicio. Consumo de agua potable para las personas genera una utilidad económica y son objeto de relaciones jurídicas dentro del marco de la legalidad. Con el agua de los ríos también se pueden establecer fuentes de energía, o sea, las hidroeléctricas. Esto genera también relaciones jurídicas que son susceptibles de protección jurídica por parte del Estado y del derecho, porque estos van a generar lógicamente una capacidad de utilidad económica y que tienen que estar reguladas a través de normas jurídicas y a través de leyes. Y lógicamente estas relaciones jurídicas que provienen del derecho jurídico también entran dentro de los hechos jurídicos del ser humano, del hombre. Por ejemplo, una persona que comete un delito debe de, lógicamente, en muchos casos, pagar una denunciación por resaltamiento a la víctima. Entonces, todos esos hechos del hombre pueden también traer consecuencias jurídicas que también son susceptibles de protección jurídica por parte del derecho. O sea, todo aquello en los hechos jurídicos y en los cuales sean apreciables económicamente y puedan constituir materia de relaciones jurídicas en las cuales esté establecido lógicamente que se pueda regular a través de leyes, a través de normas jurídicas, de las relaciones jurídicas que posean, dicen, que puedan ser apreciables económicamente, son objeto de protección jurídica por parte del derecho. El nacimiento de un ser humano es objeto de protección jurídica por parte del derecho y es un hecho jurídico, porque al ser humano se le protege desde su concepción, desde su nacimiento y desde que la persona es viable. Es objeto de protección jurídica por parte del Estado y del derecho. Por eso en Guatemala es prohibido y es prácticamente sancionado penalmente el aborto, porque se protege al ser humano desde su concepción. A los menores de edad existe una protección jurídica por parte del Estado y del derecho, en concepto de pensiones alimenticias, en su guarda y custodia, cuidado, educación y protección jurídica. Entonces, todos estos elementos también son hechos jurídicos del ser humano que pueden también, de la naturaleza, que pueden también ser objetos de tutela y de protección jurídica por ser objetos de protección por parte del derecho. ¿Estamos? Silenciado, gracias. Muy bien. Nick, buenas noches. Buenas noches. Mire, con una consulta, en los valores adscritos a la personalidad humana, ¿puede ser difamación? Puede ser una calumnia, una difamación o una injuria, porque esos atacan la honorabilidad del ser humano en su reputación. Y si no se comprueban esos hechos, acarrean para la persona que ocasiona el agravio una sanción de carácter económica, que es una indemnización, y una sanción de carácter penal por haber atacado al honor de un ser humano. Y esos valores adscritos a la personalidad humana son objeto de protección jurídica por parte del derecho por ese agravio, por ese ataque inminente que pueden atraerse hacia el honor de la personalidad de un ser humano. Nick, y ahí incluyen también las lesiones leves, graves o gravísimas, o solo es de honorabilidad? Nos dice contra el honor y pudor, ¿ya? Las lesiones leves y gravísimas, eso entran prácticamente dentro de los hechos jurídicos, hechos del ser humano, ¿ya? Gracias, Nick, muy amable. Gracias, Vile. Buenas noches, Nick, con una preguntita. Sí. Ahí donde también, o sea que, podría entrar también la violación en esto de valores adscritos a la persona humana. Al pudor, así es, eso es al pudor. Ah, muy bien, gracias. Ahí entra, ¿no? Licenciado, y por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los valores institucionales, en este sí entraría todos aquellos agrarios, digamos, que tienen las instituciones como tal, es decir, por ejemplo, todo lo que se ve actualmente con las manifestaciones que están peleando y todo, ¿verdad? Y se van directamente a una institución o es otro tipo de hecho el que entraría aquí en valores institucionales. Por eso, si se dañan edificios públicos, si entran dentro de los valores institucionales del Estado, porque lo que pasa es que son instituciones, son edificios públicos, algunos edificios son incluso declarados patrimonio de la nación, o sea, patrimonios históricos, y si se atacan a su construcción, a la forma del edificio, del inmueble, eso sí puede, son valores institucionales adscritos que son objeto de protección jurídica por parte del derecho, por ser patrimonio del Estado en relación a bienes inmuebles. Pero recuerde que los valores institucionales también abarcan documentos, los documentos que extiende el Estado. Recuerde que algunas veces se falsifican los documentos públicos, por ejemplo, un certificado de nacimiento, un certificado de defunción, entre otros, pasaportes, otros documentos públicos, resoluciones públicas que pueden ser alterados y que pueden atraer un daño y un agravio a las personas y a las propias instituciones jurídicas. Ahí se la moneda asociada incluso a la falsificación de billetes, también es objeto de protección jurídica por parte del Estado, porque son valores creados por el Estado como una forma de protección jurídica dentro del marco de su legalidad. ¿Y si en el mismo acto, por ejemplo, en este caso salen dañados los documentos, salen el edificio, y también las personas que estaban dentro de la institución como tal, sería una combinación, digámoslo, de las categorías? Todo entra dentro de los valores institucionales y se atacan bienes del Estado. Incluso hasta los símbolos patrios entran ahí entre los valores institucionales. Gracias, licenciado. Núria Maldonado nos escribe a veces escribe en las redes sociales en contra de funcionarios. ¿Cómo se aplicaría? La libre expresión de pensamiento es permitida, compañera. Ahí no existe una violación jurídica por parte de lo que se aplique en la ley de... Recuérdense que la ley de libre emisión de pensamiento es una ley de orden constitucional y lo que se indica en las redes sociales no se aplica dentro de objetos de protección jurídica del derecho. Quisieran hacerlo los funcionarios regulando antojadizamente esa prohibición a la libertad de pensamiento. Pero toda crítica es susceptible por parte de... por ser funcionarios públicos está el derecho de informar y también el derecho de responder. Entonces, ahí no entra ningún tipo de sanción en ese tipo de objetos de derecho. Al menos que se caiga en difamación, calumnia, injuria en la integridad personal ya de una persona, de un ser humano. Ahí sí es diferente. Lick, disculpe, otra consulta. Es que no me quedó claro lo de negocio jurídico que es en el derecho mercantil y notarial. ¿Y el otro cuál es? Derecho civil. Ajá, derecho civil, mercantil y notarial. Gracias, Lick. Le explico. Usted me va a ayudar. ¿Estamos? Y con eso, con esa ayuda usted no se lo va a olvidar, no se lo va a olvidar a ninguno de los compañeros. Si a usted en un examen X le viniera la siguiente pregunta. ¿Es la declaración de voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones? ¿Usted qué me respondería? ¿Acto jurídico o negocio jurídico? Voy a preguntar, por favor. Lo vuelvo a repetir. Ajá. Si estamos hoy en su examen de introducción al derecho 1, ¿estamos? Y le viene esta pregunta. ¿Es la declaración de voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones? ¿Usted qué me respondería en esa pregunta? ¿El acto jurídico? No, negocio jurídico. Sí, ¿verdad? ¿Acto o negocio jurídico? ¿Segura? Sí, acto jurídico. Depende. Bueno. Ahí estamos bien. Oigan, ahora bien oigan bien ahora la siguiente pregunta. ¿Es la declaración de voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones pero dentro de la esfera del derecho privado? Negocio jurídico. Negocio. Exactamente. ¿Cuál es la clave aquí de identificar A con B? Para no confundir. El derecho privado y la palabra privado. La expresión dentro de la esfera del derecho privado. Cuando usted escuche, ustedes escuchen esa expresión de, porque se parece mucho en su definición acto y jurídico, pero cuando al final de la definición indica la palabra dentro de la esfera del derecho privado, ahí lo que le está indicando que esa es la definición del concepto jurídico fundamental que delimita al negocio jurídico porque esa expresión de negocio jurídico es un concepto jurídico fundamental propio que se utiliza únicamente en el campo del derecho civil, en el campo del derecho mercantil y en el campo del derecho notarial porque son los ámbitos de las ramas del derecho que integran la esfera del derecho privado. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Si no trae esa palabra, la respuesta correcta sería acto jurídico. ¿Estamos? Gracias. Bien. Andrés Hernández dice, ¿Qué fue lo que dictaminó un juez cuando unos periódicos no podían hacer ningún reportaje sobre Sanda Torres? Lo que dictaminó el juez antojadiza y contrario derecho es que prácticamente los comentarios que se hacían sobre ella sobre que prácticamente sobre actos de corrupción y relaciones que estaban contra la ley atentaban contra su integridad como mujer aplicándole artículos de la ley de femicidio. Recuérdense que la ley de femicidio es una ley que regula relaciones dentro del círculo familiar o una relación lógicamente del ámbito dentro de lo que es relación entre personas o parejas. Esa ley no se aplica para funcionarios públicos ni políticos, señores. Esos son los propios abusos de autoridad y de poder que tienen actualmente estamos sufriendo los guatemaltecos por parte de instituciones que están cooptadas por el crimen organizados. Ahí lógicamente no existía absolutamente nada. Ahí le hicieron aplicar a los medios de comunicación la ley de femicidio como si los dueños de los periódicos dieran relaciones conyugales con la señora Santa Torres era una cuestión ridícula. Cristina Vázquez que uno es público y uno es privado. ¿Qué es esto? ¿Qué es público o privado? ¿Qué es esto? ¿Qué es público qué es lo que quiere usted identificar entre público y privado Cristina para poderle responder? Es que no logro comprender en lo que usted me escribió uno es público era la respuesta era la respuesta anterior como estábamos viendo sí todo lo que está ahí sí ajá correcto si el acto jurídico es general público y el otro es privado ya lo entendí correcto así es muy bien ¿en qué otra circunstancia tienen dudas jóvenes? a mí me queda un poquito de duda pero con relación al acto jurídico cuando se clasifica de disposición y de obligación porque ahí creo que me perdí una explicación de ambos en los actos jurídicos de disposición y obligación bueno los actos jurídicos de disposición son aquellos que se transmiten o se desprenden de una cosa o de un derecho que les pertenece o sea lo que está se llama disposición porque está para entregar o para poderse trasladar estamos ahí usted puede entregar o trasladar un bien inmueble un bien mueble y es un acto jurídico de disposición porque estar transmitiendo o desprendiendo de un derecho que a usted puede pertenecer estamos ahí una sesión de derechos es un acto jurídico de disposición porque usted tiene y se desprende de él se lo hace de otro una donación usted tiene y se lo da a otro y se desprende de ese bien estamos lo tuvo pero lo trasladó estamos ahí sí eso es disposición y de obligación son deberes jurídicos estamos ahí ahí estamos actos de obligación deberes jurídicos el autor se compromete a realizar o sea realizar un derecho subjetivo de un hecho un acto jurídico a favor de otra persona cuando alguien usted se compromete a representar a otra persona para realizar un acto un hecho jurídico a favor de esto usted está ejerciendo una representación legal estamos entonces un ejemplo de acto de obligación son los mandatos o poderes porque ante un mandato o un poder a usted le delega la representación personal de otra persona para que su nombre y representación de esa persona usted pueda realizar actos jurídicos ya o sea usted se está comprometiendo a realizar un hecho un acto jurídico a favor de otra persona ese es el mandato o poder ¿estamos? ya pero eso es de obligación ajá pero en esos casos siempre debería haber un documento digamos físico o podría entrar una fase de en forma verbal no recuérdense que todos los actos jurídicos de que son negocios jurídicos en donde se plasman en donde se plasman todos los actos jurídicos y negocios jurídicos en una hoja de protocolo en contratos civiles en los contratos civiles lógicamente usted me lo dijo específicamente ante un notario en una hoja de protocolo en una escritura pública ¿estamos? ahí se plasman los contratos civiles y ahí se complasman estos mandatos también en escrituras públicas ¿correcto? todo tiene que ser por escrito porque son recuerden que una característica de los actos jurídicos son las solemnidades los requisitos establecidos en la ley ¿verdad? entonces esos requisitos establecidos en la ley lógicamente se van a tener que plasmar en documentos públicos en contratos civiles como dice la definición doctrinaria del negocio jurídico ¿estamos ahí? sí necesito muchas gracias para servirle Cristina Vázquez pregunta nuevamente las injurias y las calumnias están 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 disculpe si estén hablando como como delitos están en el código penal que son los delitos contra el honor ahora si estamos hablando dentro del objeto de derechos están en los valores adscritos a la personalidad humana no sé si me logró comprender Cristina Vázquez Nuria Maldonado nos dice se puede dar un ejemplo de corpóreo corpóreo no corpóreo corpóreo de cuerpo corpóreo y no corpóreos los corpóreos son los todos los bienes que tienen cuerpo que pueden tocarse que pueden verse por ejemplo este celular es un bien corpóreo un bien mueble corpóreo que tiene cuerpo que puede ser susceptible de hacer una necesidad humana y tiene un valor económico ya los que tienen cuerpo son corpóreos un vehículo un inmueble tiene cuerpo todo lo que se pueda estar en el negocio de las personas en las declaraciones de voluntad que puedan ser susceptibles de un valor económico que tienen cuerpo forma son bienes corpóreos los bienes corpóreos pueden ser bienes muebles e inmuebles ahora los bienes incorpóreos son aquellos que no tienen cuerpo que no tienen forma por ejemplo la luz la energía es un bien incorpóreo no tiene cuerpo pero es susceptible de un valor económico porque puede generar utilidad económica a través de su explotación el agua es un bien incorpóreo no tiene cuerpo pero a través de su uso puede generar utilidades económicas el arte la música las manifestaciones espirituales del ser humano son bienes incorpóreos que son objetos de protección y tutela jurídica por parte del derecho que pues son objeto de protección por el abuso o la apropiación que pueda darse ilícitamente y que pueda traer un agravio y que también son sujetos de protección jurídica por tener un valor económico también mente adscrito esos serían bienes incorpóreos estamos bien lo que preguntan vamos a utilizar el tiempo el día jueves jóvenes con ustedes el curso lo va a terminar a las 7 con 35 minutos porque ese día jueves yo tengo a las 7 45 programado examen de recuperación del curso de introducción al derecho 1 entonces me voy a desligar 10 minutos antes con ustedes para poder estar en la plataforma de la evaluación del examen de recuperación para los compañeros que están sometiendo sus examen para recuperar el curso de introducción al derecho 1 entonces lo que le quiero indicar es que vamos a iniciar la clase puntualmente a las 7 ese día el día jueves por favor para que tomen nota y nos retiramos a las 7 35 porque tengo yo compromisos de evaluar el examen de recuperación con reitero del curso de introducción al derecho 1 para que tomen nota en sus controles por favor jóvenes licenciado buenas noches solo podría indicar que temas veremos ese día para para empezar a leernos el tema que vamos a tratar el día jueves comenzamos con la persona jurídica y vamos a ver la primer parte de persona jurídica individual ah bueno muchísimas gracias gracias disculpe una pregunta aquí en la clasificación de actos jurídicos donde dice unilaterales es la voluntad que emana solo de una persona ahí pueden incluirse las declaraciones juradas o no sí las declaraciones juradas sí pueden declarar que usted es jurada de una sola persona así es gracias muy bien prácticamente que estaríamos terminando la primera actividad ¿verdad? así es compañero con el tema de la persona jurídica que la vamos a dividir en tres sesiones de clase terminamos la primera unidad tengo entendido que los exámenes parciales comienzan a partir del 17 de agosto y concluyen con el curso nuestro el 30 de agosto los primeros parciales tengo entendido que van a estar programados del 17 al 30 de agosto jóvenes entonces en la próxima semana yo les voy a mandar todo el material de apoyo adicional de los temas que hemos tratado y que estamos tratando con nuestro compañero de la primera unidad ahí va a ir todo ordenado para que ustedes lo descarguen en su plataforma Google Claro o también en WhatsApp y adicionalmente al final ustedes van a encontrar un laboratorio para que ustedes comiencen a contestarlo estudien en ello y repasen ese laboratorio no tiene valor ni ponderación alguna única mínima lo tienen que remitir a ninguna plataforma únicamente ustedes los contestan y les sirve como material de apoyo para su estudio para su primer examen parcial por favor van a tener todo ese apoyo adicional a la clase la otra semana se los tengo ya preparados Gracias licenciado disculpe ¿qué capítulo viene un parcial? toda la primera unidad usted tiene su libro sí licenciado en su libro usted tiene la primera unidad que nos habla de la lección número uno número dos número tres cuatro y lección número cinco y lección de la uno a la lección número uno a la lección número seis ¿estamos? ¿qué es lo que contiene la primera unidad? de la lección uno a la lección seis ¿estamos? página sesenta y siete es que yo tengo permitamos a ver es que yo tengo que ya no es tan actualizado como de ustedes pero aquí lo tendría en mi libro sería hasta la sesenta y dos pero usted me está diciendo que en la versión actual es hasta la página sesenta y siete compañera ¿ya ubicó? sí licenciado bueno si no hay alguna otra pregunta jóvenes no licenciado bueno entonces podemos dar terminado con la clase de este día jóvenes nos vemos el próximo día juez con el tema de la persona jurídica y su primera parte persona jurídica individual de la persona jurídica es radical gracias udge